Pablo Ruz, presidente del Partido Popular de Elche, ha querido denunciar el estado en el que se encuentran las acequias del municipio. Esta situación asegura que infravalora una de las joyas de Elche y que se lleva extendiendo desde que comenzase la legislatura. El grado de degradación, el nivel de destrucción de todo nuestro patrimonio hidráulico es absolutamente injustificable después de años y años, pero sobre todo los últimos ocho, de desidia permanente por parte del Partido Socialista. Ruz considera imprescindible ser conscientes del patrimonio del que dispone la ciudad para poder exportarlo y sacarlo a la luz. A su vez pone en valor la acequia mayor del pantano de Elche, ya que la considera la columna vertebral del sistema de regadío. También ha querido explicar el nuevo proyecto de los populares. Por eso nosotros lo decimos hoy aquí, en esta acequia mayor del pantano, tenemos un plan, un proyecto, no solamente de destapado de acequias, sino de conservación, de restauración y de reintegración y reinterpretación del sistema de riegos de nuestro patrimonio histórico, porque lo merecemos, porque lo necesitamos y porque Elche necesita un proyecto integral para dar a conocer al mundo tanta riqueza. El presidente del Partido Popular de Elche ha anunciado que este proyecto se dará a conocer en los próximos días.